Bien, una nueva empresa está en el mundo de la robótica, se llama Boster Robotic y bueno, vemos aquí su robot, está hecho, luego cuando veamos la web están pensando para desarrolladores, es decir, que lo que quieren es poner este tipo de bot para que una persona, bueno, una persona más allá de una empresa desarrolle con ellos cualquier tipo de operaciones. Vemos que es un bot bajo, ¿vale? No suele estar en torno al 1,70 o 1,80 que suelen tener, sino que luego veremos que no llega al metro y medio, pero veis que ya es muy fácil ver que muchas empresas generan bot que pueden mantenerse en equilibrio, en pie, andando por, vemos ahí que está en West Virginia, ¿vale? Andando por el césped, andando de una manera normal, sin tener que tocar el suelo. Este era el primer vídeo, vamos a ver la web, luego les veremos ahí jugarando al fútbol, pero bueno, como vemos en la web de Boster Robotic, ¿vale? Veis que indican que está desarrollado para desarrolladores, este lo han llamado la versión T1 y lo puedes comprar, he cliqueado y bueno, simplemente me lleva un formulario de registro, pues bueno, que indiques tu teléfono empresa. Quería ver el precio, no lo he visto, así que no sé, pero no debe ser muy caro, ¿vale? Es un modelo pequeño, ya sabemos que la competencia de este tipo de bot diseñado para desarrolladores está en torno a los 16.000, así que no creo que este, no lo sé, pero no creo que supera esa cantidad y más sobre todo cuando veis que no le han puesto manos, apenas tiene los pies, que no es poca cosa. Veis que la altura es 1,20m, ¿vale? Lo cual es bastante bajo, se veía ahí cuando estaban con el niño o la persona que le estaba saludando. El peso son 30 kilogramos, ¿vale? Así que tampoco es muy pesado, tendrá aquí, y vemos que está lleno pues esos sensores que tienen todo. La movilidad al final es el punto fuerte de este tipo de voz bajos y bueno, como veis, sobre todo pues para desarrolladores. Y aquí tienes todos los puertos que le puedes poner y bueno, por supuesto pues tendrá envidias por detrás. Y bueno, batería, andando, te puede durar 1,5 y 3,5 horas en standard y aquí tienes pues lo que permite, como los giros que permite de las piernas. Y aquí le tenéis pues haciendo una serie de cosas, como puede ser andar, las prácticas que le han hecho, que es lo de fútbol, que me parece muy bien. Hay que entrenar haciendo cosas de humano, push-up y por último tienes la versión de Kung Fu. Ahí tienes ese movimiento y cómo se va haciendo el recovery, ¿vale? De esas posiciones. Y las típicas imágenes que nos indican pues donde tiene el sensor de voz, donde tiene el sensor de visión. Veis que aquí tienen pues estas cámaras que no nos sorprenden ya a nadie. Luego pues el poder de computación que permite hacer 200 stop. Luego también pues los brazos, tipos de brazos, baterías, etcétera, las piernas, vemos. Y aquí un poquito más abajo, ¿vale? Decían un poquito, ah, vale, aquí. Es decir, están utilizando para el poder de computación pues las envidias AGX Orin, que es lo que te permite, son 200 stop, ¿vale? Y los que no sabéis, pues esto viene a ser el kit de desarrollo Orin, ¿vale? Que en torno a los 2000, etcétera, es lo que tiene este tipo de voz, ¿vale? La voz es un poquito así clara. La conexión, ¿vale? Wired tiene aquí, Wi-Fi 6, 5G opcional, al final se tiene que comunicar. El tipo de cámara que tiene, el audio, pues speaker y micrófono. Y aquí los puertos, ¿vale? En los cuales le puedes insertar al... Ya podrían haber puesto esto un poquito mejor. Sabes qué tipo de puertos son. Pero bueno, vemos que es developer friendly, como os estaba comentando. Tienes la API, ¿vale? Que te permite hacer, pues, high level movimientos, la interfaz. Luego tienes, pues, el low level hardware interfaz, status feedback. La simulación, pues, utiliza ISATSIM de NVIDIA. Y, bueno, más información del LLM support, ¿vale? Al final todo esto, pues, te permite el texto a voz y voz a texto. El objetivo de este tipo de robot es que les puedas dar órdenes que ejecuten con voz. Pues, por ejemplo, anda o lleva esta parte de aquí. Entonces, necesita que tenga un LLM por detrás. Y las especificaciones, pues, bueno, el tamaño 118, 47, 23. Aquí, 57 centímetros. El brazo, el span, el peso, etc. Que comentaban, el Edge LLM, que entiendo que es como habrán llamado al LLM. Mini CPM. El puertos de desarrollo, batería, wifi, 5G, GPU, ¿vale? Lo que veníamos comentando. También tiene CPUs, etc. Aquí vemos que tiene 14 núcleos. Procesadores de alto rendimiento. Y, bueno, vamos a ver el siguiente vídeo, ¿vale? Este que tienen colgado. Que, como veis, es la RoboCab. ¿Vale? Al final este tipo de bot, pues, los tienes que entrenar. Y, bueno, veis que ahí, bueno, es un vídeo que tenían grabado. Veis la lucha de unos bots, ¿vale? Al final entiendo que son los desarrolladores de un lado que han cogido X-Bot. Bueno, pues, veis que, aunque parece algo trivial, es bastante complicado el poder hacer esto. Bueno, entiendo que este barra de aquí los han dejado a su libre albedrío. Pero esto será, pues, para ponerle el típico arnés que vemos para evitar caídas. Y, al final, pues, si compras un robot de estos, estás invirtiendo en tu empresa miles de dólares en tener unidades de esta o cualquier otro, no quieres que se te caiga y se rompa y deje de funcionar. Por lo cual sería una pérdida importante. Aquí tenéis, ¿vale? La empresa se llama Boster Robotics. Entiendo que, a partir de ahora, pues, van a ser una empresa más de las que vemos. Y, bueno, vamos a ver por último en este vídeo que, como veis, esta imagen era bastante interesante porque se ve que es bastante pequeño el colgante que tiene. Aquí, pues, andando tranquilamente por el pueblo. Y no me extrañaría que ya a principios de 2025 ya puedan realizar algún tipo de operaciones. Este objetivo de este tipo de bot es que lo cojan a empresas y los desarrolladores de esa propia empresa les den alguna tarea. Aquí, pues, bueno, pasear por el parque no tiene un fin objetivo pero poder estar o realizar trabajos de limpieza en esa zona, recoger, meter objetos a una bolsa de plástico y tenerlos ahí limpiando sobre todo más para pruebas. Pues, está claro que el desarrollo y funcionamiento de esa funcionalidad trivial es cara pero ahí lo tenemos. Y, bueno, por último, pues, esta es la web. Aquí tenéis el de si queréis seguir en Twitter y aquí tenéis este vídeo que han subido, pues, hace tres horas, ¿vale? En el tiempo que estoy grabando este vídeo, pues, ya le estamos en noviembre y ya creo que esto es un gorro de Navidad en una feria en la que estén y los tienen ahí, pues, saludando a todos los visitantes de la feria ya sean niños o personas ya en edad laboral. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like y nos vemos.